Hola, muy buenos días a todos. Hoy os traigo un ejercicio súper sencillo, tan sencillo que no necesita ni explicación. Hi everyone, today I bring you a really simple workout that doesn't even need an explanation, ok? De todas maneras, lo voy a hacer despacito, medio y rápido para que quede bien claro. I'm gonna play it slow, at a mid-tempo and a higher tempo. Se compone únicamente de un paradiddle con una pequeña permutación en medio y ahí radica el ejercicio. It's basically just a regular paradiddle with a permutation in between. Os voy a dejar el sticking aquí y debería de quedar todo lo demás súper claro. I'm gonna leave the sticking over here so everything should be crystal clear, ok? Vamos con la versión lenta, let's go with the slow version. It will go like this. Tiene que ser así. Ese es el ejercicio. That's all, that's the exercise. You gotta play it on a loop. Tenéis que tocarlo en loop y conseguir que esta frase se desarrolle de la manera más sencilla posible. And then you will finally be comfortable with playing this exact phrase, ok? Lento y sin parones. Let's play it again slower. Vamos a tocarlo a un tiempo medio, subiéndolo un poco la velocidad. Let's play this a little bit faster at a mid-tempo. It's bad. Un poco más rápido ya, tempo rápido. Let's play it again faster. Un, dos, tres, sí. You can always go faster. Siempre puedes ir más rápido. Dale caña hasta que te sientas muy cómodo. Play it until you feel really comfortable doing this, ok? No hay necesidad. There's no need to. Espero que os haya molado. I hope you liked it. Subscribe because I'm going to keep doing this for the whole quarantine period. Suscribíos que voy a estar haciendo estos entrenamientos a lo largo de toda la cuarentena. Cualquier duda podéis preguntarme en Instagram. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. I'll leave it right here. Os lo dejo aquí. Os mando un abrazo muy grande y espero que estéis bien. I hope you are all doing well. See you soon. Nos vemos pronto. I'll leave you soon. I'll leave it. I'll leave it.